Aquí estoy, yo, Esperanza de Vida, de celebración aquí en Melilla la Vieja con todos nuestros políticos en el gran Día de Melilla. ¿Por qué no hacen una paella gigante, de este gigante? Gigante, gigante, pero gigante. Y nos invitan a todos los espectadores melillenses a comer. Eso en el mundo. Señor Presidente, el año que viene, por favor, por favor, ¿eh? Una paella grande. Una paella gigante, 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 para toda esta gente que hay aquí, ¿eh? ¿Con qué? Y con té y churro. Con té y churro, dice aquí la señora. Un poquito de leche. Bueno, bueno, bueno. Qué bonito es esto. Me encanta, me encanta. El momento que me ha gustado ha sido cuando ese presidente de nuestra ciudad ha levantado la bandera de España hacia arriba. Patriotismo, qué patriotismo. Yo me he vuelto, a partir de hoy me he vuelto patriota. ¿Qué tal? ¿Cómo ha parecido la celebración? Muy bien, muy bien. Mucha gente, muy bien. Muy buena. ¿Por qué te pones tan serio conmigo? Un poquito de alegría, ¿no? Que el Día de Melilla, con el cumpleaños, ¿no? Claro, claro. Me ha gustado tu discurso. Y lo que más me ha gustado ha sido ese momento en el que has levantado la bandera. Te lo juro que me he vuelto patriota. No, no, que tienes que volver patriota. Sí, 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 sí. Viva España. Sí, tienes que tener un sentimiento español, como todo el día está, ¿no? Es que me ha encantado de verdad, que no estoy de cachón de Oquén. Me alegra que te haya gustado. En el discurso le ha faltado decir una cosita. ¿Por qué el año que viene no hacemos una paella gigante, 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 invitamos a todos los melillenses a comer paella y luego venimos al acto? Sí, es una idea, puede ser. La tomo en cuenta. Pero en melillenses el presidente no ha dado su palabra de que vamos a retomar la paella. ¿Sí? He dicho que se puede retomar. Se puede, se puede retomar. Bueno, es una opción. Muy bien. Cabe la posibilidad, ¿no? Muy bien, cabe, cabe, cabe. Bueno, ¿me han dicho que vas a ser la nueva secretaria general? Creo que es lo primero que me está, estoy oído, si me tienes ahora mismo, pues, qué te voy a decir, un poquito anonadada. Vas a ser secretaria general, yo le he comentado al presidente que a ver si hace el año que viene una paella y retomamos esto de hacer una paella gigante y después el acto. ¿Tú apoyarías? Yo pienso que sea quien sea, secretario o secretaria general, se hará una paella y se retomará el acto. Esther, yo creo que vas a ser tú. Bueno, pues nada, eres brujalora, pero vamos, que no lo sé. Si lo eres, te lo diré. ¿Han dicho que te pareces a... ¿A quién? ¿A María Patiño? No, 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 me lo han dicho a la manera de hablar, porque hablo muy rápido, porque tengo mucho carácter, pero por el físico no, me refiero por la manera de hablar. Yo te veo un aire. Miguel, ¿qué tal? ¿Qué tal? Yo muy bien. ¿Sabes quién soy? Pues no sé quién eres. Pues me deberías de conocer, porque soy esperanza de vida. Muy bien, pues no espero menos de ti. Así que... Que sea nuestro apoyo. Sí, así que conóceme bien, porque me verás más de una vez. ¿Sabes lo que pasa? Es que en mi organización no han puesto... Cablemel. Cablemel. Muy mal. Ya lo sé, pero es que es un problema técnico que es imposible resolver. Porque además, en la ciudad autónoma, cobráis dinero bien, así que tienes dinero para poner Cablemel. Cuéntame qué tal el acto. Pues un acto extraordinario, puesto que supone el refrendo de 511 años de españolidad de Melilla. Tienes cara de española, 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 española. Bueno, ¿y te gustará ver el atuendo tan guapa con el que he venido a veros? Buenísimo, buenísimo. No podía. A usted que le corte, pero... Sí, sí, todo muy bonito, pero ¿qué es eso de que quieren quitar el día 17 como el día de Melilla y cambiarlo a otras fechas? Yo creo que hay un espíritu mayor de una tontería. Las tonterías se disculpan, pero cuando se actúa con una manifiesta mala fe y una manifiesta ignorancia invencible, porque no se quiere vencer la ignorancia, pues se demuestra a poca altura del cargo que uno ostenta. Señores, déjense de tener esa ignorancia histórica y de tener esa mala fe, porque el día 17 es el día de Melilla y es historia. Y me da igual lo que ustedes digan, el día de Melilla es el día 17 y se celebrará el día 17. Y el año que viene lo celebramos con una paella. Pues yo creo que se puede decir más alto.